Ahí está, ahí me escucho yo también ahora Buena Yo solo quiero ver Ya, pero Juan solo tenés que apretar un puto link en Whatsapp ¡Qué puta la fea! ¡Pero tío Lucho! Se desconectó Puta se desconectó, oye ¿Qué podemos hacer con el Luchito? ¡Oye, se corta, Juan! No te escuché nada de lo que dijiste hace un minuto atrás Oye, avísennos si se está escuchando lo que hablamos Le digo a la gente que están viendo la transmisión en vivo Avísennos si se está escuchando lo que hablamos Yo sé que sí, porque tengo puesta la transmisión en el celular Estoy con el iPad conectado Claro Ah, pero se escucha desfasado, sí Sí, pues, obvio La agua tiene que pasar como por 20.000 lugares antes de llegar a tu oreja de vuelta Ya ¡Chucha! ¡Perdón, don Nasa! No, a ver, el profe Masa no creo que diga Tiene que pasar por 20.000 lugares antes de llegar a tu oreja de vuelta A huevonado, a huevonado reculeado Oye, huevonado reculeado ¡Ya! Atentos que ahora vamos con video En 3, 2, 1, con video El gordonazo me cagó ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! Buena Buena, buena Buena, buena Entonces, porque tenés toda la razón Pues me veo muy encima Sí, pues tú estás más encima que la concha de tu madre ¿Y ahí? Ahí me veo menos encima, ¿no? Sí Buena Ahí está Con un croma que simula un croma Disculpe, no me dio el tiempo para poner la huevada Ya, pues ¿qué? ¿Y acá? Dale No, bueno, estamos en un capítulo nuevo, una nueva etapa Empezamos con video Somos el primer programa Que fue podcast y ahora es El primer programa Para que no nos copien Sí, así que Esperamos que les guste Invertimos en pedazos de tela Claro Que no vamos a usar hoy día Que no vamos a usar hoy Yo también tengo mi telita Sí, todos tenemos nuestra telita intacta Tenemos nuestra telita intacta Está sin uso Sin usar Ese es el tono Estamos marcando el tono de lo que se viene en estos nuevos capítulos Yo con video me pongo Me pongo new Yo no sé por qué Estoy con polera todavía Tú me ponías un video Adelante Y me pongo new Pero en tres segundos Oye, la plata que me debí Marcelo Ah, sí, mira Eso, mira Lo que pasa es que estoy hablando Unas cositas con el Spotify Entonces Claro Bueno Un par de reuniones Mira Oye Después me llaman Nos vemos Sí, chicos Lo que pasa es que me están llamando Ya Oye, qué buen capítulo Nos mandamos hoy día Yo creo que El otro va a salir mejor Pero si estamos aprendiendo A usar las Las tecnologías Del siglo XXI Ya Yo De verdad que sabéis que quería ver La hueá por YouTube Pero no puedo verla en el celular Porque como no está listado El link Soy el Héctor Uy, esa cerveza de croma Pero bueno Sabes que hemos grabado Hiertos capítulos Y vos Siempre con copete Y eso que no hay salida de la casa ¿Cómo lo haces? Por delivery ¿Tenís copete? ¿Pono copete? No, no Es que Hicimos una compra Hicimos un pedido a Héctor ¿No? ¿Ah? ¿Por qué? Con la hueá por ¿Ah? ¿Viste? Yo también me río de mí mismo ¿Luchito juega? Viste que te venís feo Cuando jugás y vos Sí Y el Ya Y el borde ya 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 Me entretuve harto Yendo esos compilados ¿Sí? A hoy sí Buenas Sí Estuvieron buenas Hemos pasado buenos momentos Sí Que no volverán No volverán jamás Esto es lo que echaba menos la gente ¿Cachai? Pero yo creo que la gracia también es la interacción Porque, por ejemplo, si ahora Marcelo se saca la polera Pero no lo siento restregándose al lado mío No es lo mismo Ah, claro Claro A vos te gusta Sentir como me saltan las gotas de sudor en la cara De cerca No lo puedo vivir acá ¿Cachai? Me falta la experiencia 4D Yo creo que eso tenemos que implementar también Ser los primeros El primer podcast Con 4DX Mira, la hueá no es hacer las cosas bien La hueá es hacer las primero Si al final eso no es Porque agarra un poquito de ajo Y cebolla molida Porque vamos a emular el olor a axila Entonces como Oye, avísenme Si ahora yo me escucho A la gente que está escuchando esto Avísenme si es que ahora yo me escucho hoy Porque me escuchaba en mono Pero ahora estoy en estéreo Claro, dice Coronel, le subiste a los cabros Y quedaste bajito Quedaste bajo Estáis bajo Estáis bajo, Marcelo Hay gente comentando aquí en YouTube Ya pude entrar Dicen ¿Dónde a Tom? Con el croma está para la oficina Es verdad Es que esta es la pieza que ocupo de oficina Pero en la casa Si estoy trabajando en la casa Pero Voy a tener que ir unos días a la vellita ¿Y esto va a ser el programa? Ya, pero espérate un poco Como huevo, no Alfredo Leal dice que hagamos un teledorito, Marcelo ¿Teledorito? Hoy sí, falta O sea, es que eso lo puede tenerlo lejos Que no puede haber ¿Cómo se llama? No nos podemos tocar Claro Una cosita así más íntima Más de piel Más de piel, po Sí Si eso falta Ya nos vamos a volver a Me falta retorno ¿Te falta retorno? Sí, porque yo a ustedes dos lo escucho bien Pero a mí me escucho bajito Ah, pero no te escuché, po Entonces, claro Tengo que hablar más fuerte para escucharme Ah, porque por los audífonos Son tan buenos los audífonos Que no te escuches a ti mismo No me escucho Estoy mudo ¿Por qué todo me pasa a mí? Me da coronavirus ¿Tú cachai que los perros cuando quedan sordos? Ellos no saben que quedan sordos Solo piensan que nadie nunca más les volvió a hablar Claro ¿La hueá de ti? Tienen que le están haciendo la ley de hielo hasta el día de su muerte Piensan que todos se enojaron con ellos así, pero al mismo tiempo Y me hicieron un rose los hueones Y no, ahora no me dan ¿Qué perro hay? El perro culiado El perro culiado Andabur J dice Hay ruido de oficina Donde a todos están la pega Nos están yendo En realidad el ruido de los otros call centers Que están llamando alrededor de De Luis Claro Acá no debería haber ruido de oficina, compadre Porque tengo toda la gente ya acostada Bueno, en este rato he escuchado a toda tu familia Bueno, pero si estoy en cuarentena De hecho yo escuché algo de que estaban matando a un hueón alrededor Sí, es que vivo con Felipe Cabello Ahí está, ahí está en el medio Ivo García dice que la ganancia quedó en la cuenta corriente de ganar Oye, dejemos de nombrar a ese semprefasto, por favor Cuenta Lucho Dice, ya no jueguen la sábana El Héctor, coronel Súbete un poco el volumen Y quedáis perfecto Ya, pero si ya me subí Mira, está en rojo de hecho cuando hablo Sí, hay gente que dice que Planche el croma Pero no creo que se puede hacer Sí, si se puede Obvio, si hay una tela y una plancha No necesitas nada más Oye, planche el croma, güey Mira, esa perrita ¿Quién es esa? Esa es la pi ¿Quién es esa perrita hermosa? Sí ¿Quién es esa perrita? Mira la envidiosa Es que lo raro fue como entró Cacha la envidiosa ¿Quién es esa perrita hermosa? ¿Quién es esa perrita hermosa? Ahí está la Linky Todos los animales Todos los animales Y el Héctor con su cerveza Puta, es que mi gato anda por allá No tenéis gato, güey Ponte una en el croma Ponte una en el croma Ya, bájese, bájese Oye, el próximo capítulo lo deberíamos hacer por Zoom Y ahí cada uno se puede hacer su propio fondo Como que tiene una alternativa a Zoom Para ponerte fondo Ah, buena Así que el próximo capítulo por Zoom Oye, pero pareciera que fuera el mismo perro Que pasó de un cuadro a otro El mismo perro Estamos juntos, güey No, si no te habíamos querido decir Mira, pásale el perro Pásale el perro No funciona así, Héctor No, si ya se fue mi perro Los perros vienen cuando quieren Se van cuando quieren Tienen un podcast propio Se llama Vida de Perros Cuentan sus penurias Hablan harto del olor del poto Ahí te hueles Ahí te hueles Te hueles Me olió la raja Y después no querían nada conmigo ¿Cómo estáis, Piggy? Bueno, vivieron con ahí Me cortaron los cocos Que bueno el podcast de los perros Debería ser el podcast de la Blinky Con la Piggy Y el gatito del Héctor Igual debería estar Dos perros y un gatito ¿Cómo perros y gatos? Segundo Obvio que ese era el nombre ¿Por qué dije otro? ¿Cuál era el nombre? Como perros y gatos Como perros y gatos Como perros y gatos Y tú produciste igual Dos perros y un gatito Two bitch, one cup Two bitch, one cat Two bitch, one cat Y lo mejor que realmente comerían caca Lo más claro En este podcast no se habla de caca Se come Ha llegado nuestro auspiciador Whiskas No es de cada De cada diez gatos Quieren whiskas Un dato Yo estoy tirando datos ahí de a poco ¿Y los otros dos de regodiones, Julián? ¿Qué pasa con ellos? El otro No El otro no Hoy me hace el otro Disculpa como lejos igual Para la transmisión Estoy saliendo por el micrófono Pero para la llamada Estaba saliendo Por el hoyo El poto Ah Que es como Yo le llamo a mi mano libre Ya, oye Pero ahora suena bien Ahora suena bien ¿Presto el mano libre? ¿Sabes que el otro día me prestaste el mano libre? Estaba bien, oyendo El mano libre El mano libre Tenés que darte el El mano libre El mano libre ¿Qué le decís el mano libre? Claro, porque para mear Te agarráis la hueá Cambio para cagar Mano libre A ver, no Paran un poquito Yo le digo El hoyo del poto A mi mano libre Ah, no es que No le digo El hoyo del poto Ah, ya Ah, ya Yo pensé que era bidireccional Ah, implica bien nomás Ah, claro Es inyectiva la hueá Es unilateral nomás Unilateral Si no, ya quedas Como un ordinario culiao Hay un integrante De este programa Que no es la Blinky Ni el hoyo de mi poto Que tuvo Tuvo Tal vez tiene Tal vez tendrá Coronavirus Y no lo ha contado Y parece que lo contó En otra parte Porque yo he escuchado Un comentario Oye, tanto tiene Coronavirus Pero menos En tu programa Que te vieron a hacer Pero es que Ustedes ya saben Entonces se perdía La sorpresa No, pero vamos Como que no sabemos No, si quieren Si quieren les cuento Como si ustedes ya supieran Entonces pregúntenme Cosas que les interesan ¿Tenéis coronavirus? No sé No me he hecho el examen Ah, ¿viste? Ya, pero cuéntale un poquito A la gente ¿Has tenido Alguna secuela? Impotencia Eso es una precuela Lo bueno es que claro Esta enfermedad Tiene síntomas Tan raros Que uno no No sabría Doctor, mire Impotencia Preco Tengo el cuello negro Tengo el cuello negro Tengo mi atención Hálitos No, mire Pasó que Mi polola Hace un Ya un tiempo atrás Se sintió mal Bueno, ella es enfermera Aparte hoy día Está de día Feliz día Feliz día Feliz día A todas las enfermeras Todas las enfermeras Hoy día En particular a ella Bueno, hace como un mes Se sintió más o menos Y se fue a hacer El examen del coronavirus Porque ella además Toma el examen del coronavirus Claro Entonces dijo ¿Cuál es la probabilidad Que yo tengo el coronavirus Si tomo el examen del coronavirus? Súper alto Muy alta Así que se tomó el examen Y nada Se quedó En cuarentena Y Todos los que estábamos Acá en la casa Con ellas también Claro Le hicieron la ley del hielo Claro Como que nos dijeron No, ustedes son lazo estrecho Entonces tienen que guardar cuarentena Y tú La estrecho estrecho tampoco Claro Pero ¿Cómo le explicaba eso? Gracias, gracias Así que mi suegra La Mati Ana y yo En cuarentena Estuvimos acá por 15 días Y Y como que nos arreglamos acá Con mi hermana Y mi cuñada Para que nos trajera la comida Y ellos nos bajaron la basura Ah, qué bonito Y básicamente eso Ya Pero Pero ya pasó Ya sé Bueno, al final ella Al final la cuarentena Se Tú te curás del coronavirus Cuando cumplís la cuarentena Claro Como que Tú cumplís los 15 días Y ya inmediatamente No tienes coronavirus La cura La cura es la matemática Nomás Claro Cuando salen los curados Cuando te parece Como el conteo de recuperados Es porque hay gente Que pasó 14 días Nomás Oh, qué bríjole Claro Entonces como Ana Iba a entrar a trabajar Y justamente en un centro de salud A ella le exigieron Un test de salida Ya Y ella se hizo uno de sangre Que se llama IgG Creo que te mide como Te mide como la La inmunidad ¿Cachai? Como la Como si agarraste Certe inmunidad al virus Ah, ya Te mide como la cantidad De anticuerpos Que tiene la sangre Para ese virus Ya ¿Y está Fuente de anticuerpos? Sí Porque el rango normal De una persona Es como uno, dos Y ella tenía nueve Entonces Ah, es porque ya tiene Entonces Eso se interpreta Como que Está inmune ¿Cachai? Pero Pero Tampoco es tan así Pero es una enfermedad Que se está desarrollando Entonces Pero bueno Al final Con eso bastaba Para que Para que volviera a trabajar Y Y entró al trabajo El lunes De la semana pasada Ya Ya O no O este lunes Cuando entró La semana pasada O oh O tú te hiciste Siete días de cuarentena No Ahora sé que entró El lunes de la semana pasada Sí ya Hace ratito Que ya pasó Y Y nada A nosotros Ninguno nos pidieron Un examen de salida Ni siquiera el de entrada Por lo que Nada Nada Asumieron que teníamos coronavirus Y nos contaron En la web Y además Nosotros tampoco Somos los que Son los asintomáticos Ajá Es que A veces empiezan a contar Los pacientes asintomáticos Pero esos son los que Con COVID positivo No presentaron síntomas Pero tiene Entonces yo ni siquiera Como no me he hecho el examen No cuento ahí tampoco ¿A quién era Luchito Se hace un pan? Preguntan Sí, Luchito No hay comido nada Hoy día Está ahí lento Está ahí bajo Tiene la comida lista ahí Guatón El mall de San Antonio Dicen que podría Poner de fondo Muy bien El mall ese Que ahora es como Un bunker O sea Es que la hueá Fue hecha pensando Como Mira Tiene como la forma De un barco Ya Pero los colores Son como Que pusieron azulejos De color Celeste azul Y blanco Como para simular Como un mar pixelado ¿Cachai? Como que te lo veis de lejos Porque antes de esa hueá Tú llegabas y veías Ahí el mar Ahora veía el mall Entonces como para disimular Dijeron Vamos a hacer un pixel art Y pusieron como Eso de azulejos Y la hueá En realidad parece un baño Que además ahora Como que se llenó De hongo afuera Porque está al lado del mar Con la humedad Está horrible Entonces realmente Ahora es un baño Y un baño Público asqueroso Un baño de De gasolinera Una hueá así ¿Y qué es O la costada de San Antonio? Es el mall No, su casa Una hueá asquerosa No, es feísimo Ya te puse el cloma Ahí está Está en el espacio Está en el espacio A ver, a ver, a ver ¿Y qué tenía al lado? ¿Una bolsa? ¿Una bolsa? Una bolsa En que encontré una foto Que era con una bolsa ¿Por qué tenía una bolsa al lado? ¿Por qué eran de American Beauty? Una bolsa de caca Es una bolsa de caca Porque hay una bolsa Te creo que el mar Está lleno de plástico Pero el espacio A ese nivel Estoy haciéndole con el brazo Correcto, ¿cierto? ¿Estás feliz? Sí Sí Por un lado Yo estoy viendo esta imagen A ver No sé si ustedes Logran apreciar La imagen que yo veo ¿A ti mismo? No Chucha, a ver Le voy a sacar una foto Mejor, maricón ¿Sabes que me gustó Cómo se ve el Héctor con croma Y al próximo capítulo Los tres con croma Pero si esa era la idea Sí, pero Así yo veo la situación ¿Cachai? Mitad de pantalla Veo lo que estamos haciendo En vivo y en directo Y en el otro lado Veo lo que le está llegando Al Patreon Uy, pero muy bien Muy bien Muy bien Entonces, por un lado Veo al Héctor Haciéndole así A una huella verde Entonces, como un tontito Ajá Y a los dos minutos después El tontito en el espacio El croma como un tontito Igual de tontito Pero en el espacio Forrest Gump Va al espacio Bueno, ya que ninguno de ustedes Dos tiene croma Puedo decir que soy El primer conductor con croma En un programa Que era podcast Y ahora es por streaming Claro Y que he transmitido un martes De la tarde A las 20.30 Y que empezó tarde Claro Como esos datos De Guarelo Nunca ha perdido Chile Un partido En el segundo tiempo Contra Alemania Hay muchas posibilidades Cállate Guarelo culiao Calma Oye, nuevamente Les preguntaba Si ustedes habían salido A alguna parte En estos dos días Estuve en cuarentena Obligatoria Después mi común Entró en cuarentena Tengo que pedir permiso Para sacar de paseo Al perro Un permiso Fue un permiso Fue una media hora ¿Y lo oye esto? ¿O infringe la ley? No Lo he hecho Lo he hecho Pero de noche De hecho ahora Mi sogra lo sacó Lo estaba sacando Como a las nueve Un poquito Tanto el toque Y queda ¿Qué más de encima? Toque y queda Nada, eso He salido a pasar El perro ¿Cachai? Ya Me he pegado Piquecito hacia la esquina A comprar Sin sacar salvoconducto Porque me da paja La guasta El frente de mi casa Sí, pues bueno ¿Para lo pedí? Me da una paja Sacar el tramo Porque me ha decidido La página caída Un huevo Para una guaya Que cuento Y el franco Pero bueno La cagó Que funciona Tal como una comisaría normal Cuando vaya a hacer Un anuncio Falta que ¿Cómo se llama? Que el informe De la solicitud Venga con errores ortográficos No más Claro Claro Te preguntan Si conocía Al delincuente Pero bueno Si quiere un salvoconducto Oye Tenemos Tenemos Pauta Tenemos pauta ¿No? Sí Es que por eso mismo Yo le estaba preguntando Porque Entre Esta vuelta A la nueva normalidad Que se le llama Es que Que no solo está ocurriendo Acá en Chile Sino que también En otros países Y en Un restaurante Alemania En la ciudad De Schwerin En Alemania Ofrecieron Sombreros especiales De distanciamiento social Que en el fondo Son como unos sombreros Con una Con unas aspas ¿Caté? Como una especie De hélice Que mide como Un metro y medio Para que No se te Acerque gente Pero si Deja más Hueona Para evitar El sexo Que contagia Vamos a hacer Condones con Al hambre púa ¿Por qué A meterme en un lugar Donde me van a poner Un sombrero Con una Primera Una hélice Como un Kiko Deforme ¿Caté? Que yo Como estas Hueas que usa Uno para nadar Con estos Hueas largas De eso Entonces Mira Es necesario Ni siquiera Una hueá Parecía a esa Es eso Es eso Yo solo vi la foto Entonces se aparecía a eso Ahora que tú me confirmas Puedo decir Que esas hueás Están en una piscina Son fome Imagínate en un rato Son feas Hasta para un niño pobre En una piscina comunal Es fea Bueno Y una vez Cuando la madre estaba en kinder Fuimos al paseo de curso Del kinder Y en la piscina Había de esas hueás La madre no sabía nadar Y dije Toma Ponte esta hueá acá Bueno Se coció todo esto Y la hueá Le rastaba a la mierda Bueno Pero esto como así Cocido Cocido Claro Así que Más encima Con un papá Como el pico Irresponsable Y después Fueron en la piscina Oye Pero Cumple la misma labor Que un brazo Básicamente ¿Cómo? Ese artefacto Cumple la misma labor Que un brazo O sea Yo sé cuánta distancia Hay alrededor mío Claro No te acerques Y aparte la hueá Es tan incómoda Así es cosa de decir Puta Si es que ya Yo no soy Dueño de un restaurante Pero me imagino Que podéis poner Como No sé Estás como Hueca Como huincha Claro Como huincha Como ya Este es tu metro Acá O sea Si ya voy a ir adelante Con la idea De recibir gente Porque ya estoy hasta el pico Y no puedo seguir Parado el negocio Ajá Ese sombrero Es la peor idea A menos que fuera para esto Para hacer una idea tan mala Que resulta ser comentada Que trae un hueón Con una bolsa en el espacio Este capítulo Probablemente Ni siquiera salga En el podcast Yo creo que después Vamos a tener que grabar otro Así como Yola Y lo tiramos ¿Sabés qué? Yo de hecho Le dije a Fuentes Le dije Bueno El jueves Para nuestro primer capítulo Quería ser el invitado Y me dijo ya Entonces igual Dije Oye Pero si el capítulo 1 Hoy día Me caía Fuentes Pero bueno Si tú sabías Que hoy día En el primer capítulo Pero Este es de piloto Este es el piloto Claro Yo sabía que iba a pasar esto Iban a haber Harto ripio De hecho Este capítulo Como seguramente Para Spotify No va a tener ni un valor Deberíamos tirarlo En YouTube Directo Y seguir bajando En Spotify Weón Da lo mismo ¿Has ganado algún peso Con Spotify? ¿Tú crees Que te van a llamar Los gringos Weón ¿Vos crees Que te van a llamar Los gringos Aquí Que estás en el espacio Con un papel Una bolsa Héctor ¿Qué acabamos de hablar? Llegar primero O llegar bien Pero es que no seríamos Ni los primeros Ni bien ¿Vos crees ¿Vos crees Subir un agua Solo para subir? Porque vos sabés Que el agua que subáis Va a reaccionar la gente Sí, claro Ya, pues Lo que esto Acá Marcelo te está diciendo Es que ¿Para qué? Subamos una hueá bonita Que nos da orgullo Compartir Porque si no Es tirar Yo creo que Por ser el primer capítulo Debería Ser Bueno Para la gente que pagó La gente que está en Patreon Hacerlo Ahora Esto en vivo ¿Qué estamos haciendo? Que puedan comentar Oye Yorbox Dice Chucha Hay tensión Ivo García No lo suban a Spotify Pero sí Dejenlo acá Felipe Ignacio Está entero bueno Culeado Ya Eso Eso Ese feedback ¿Esta es? Esta gente No 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 Esta gente Esta gente No representa El chile real Sí Podrían invitar a la tía Vivi Dice Daniel El que come miel No ¿Qué pasó con el bajonero? Preguntan varios No Pucha El bajonero ya Sí Pasó mejor No tenemos alianza Con el bajonero Pero la tía Vivi Todo el cariño del mundo Sí Desde que descubrimos Que le echaban vidrio Moliva a los sándwiches Dijimos Guau No es que te cobraban Extra Claro Esa era la rica Claro Pero pasó una vez Con el ulalá Que dijimos Dale No Pero ahí es distinto Porque le dijimos A una persona Que de cortar Esa parte El can fornicado Para no Claro Para no Lo cortó Y no lo cortó Y nos quiso cagar Y nos quiso cagar Y después le decimos Pero Pero lo voy Bajar eso No Es que ahora es propiedad De Spotify Mira el canalla Hoy canalla Conchetumare Me acuerdo de él Y me han ganado De pegarle una patada En los hijos Me han ganado De pegarle una patada En los hijos Al tacuaco culiao Es que Hace rato Hace rato Hace rato que no me acordaba De él Y hoy día Subieron una foto Hoy me acordé Me han ganado De pegarle un Pape En la frente Algún tipo de golpe Que haga notar A la vez Uno que tengo más fuerza Que él Y otro que es más chiquito O sea que Porque sea un combo O no Porque se le puede pegar Algo que sea Un rodillazo Para abajo Una cosa así Un rodillazo Sí ¿Pero por qué tan violento? ¿Por qué me da rato? ¿Está bien? Tolió los cocos Era ponerle los cocos En la frente Eso me ha ganado Y decirle Huele ¿Los cocos en la frente? ¿Por qué en la frente? Porque si se lo pongo acá Como que yo quedo encima de él ¿Por qué huele? ¿Para qué huele? ¿Le pide en la frente? No Toda la operación ¿Qué tiene que hacer? Le ponía un poco en la frente Y además tiene que oler No No tiene que oler los cocos Tiene que oler A ver Yo estoy al frente de él Yo estoy al frente de él Yo estoy al frente de él La derrota Espérate, espérate Yo estoy al frente de él ¿Cierto? Sí Estoy al frente de él Y yo me levanto un poquito Y pongo mi coco en su frente Como así en la cabeza Entonces Como que su nariz Queda como en mi noes ni Entonces yo le digo Huele Huele ¿Y tu pico queda en su nuca? Sí O sea, no No Como en la nuca También queda en la frente No, pero si Entendamos que la nuca es acá Entonces los cocos están acá En la mollera En la mollera En la mollera No, en la misma frente Eso En la mollera En la mollera, ya Van a quedar rozando la chasquilla Claro Ah, pero es que tu al aire de la frente Aquí ya terminando las cejas Yo me refería a casi arriba No, lo que pasa es que tenemos Acá tenemos problemas ¿Qué tenemos por la frente? Claro, porque el Héctor La frente del Héctor No es la misma frente de nosotros No El Héctor es frente Y nunca no Claro Claro Entonces No, el Héctor Ya creo que empezamos No, es que el Héctor Juego bastión textura Y como terminó Chistes Chistes de De alopecia Claro Claro Nitrox dice Reafirmo Le pegáis para abajo Como un juego de los topos Y cuando está en el piso Le hace una bolsita de té Y va Y va sin bañarte Para más olor Una bolsita Ah, la bolsita de té Porque es la Posar el testículo Sobre la Como una bolsita de té Ya, pero Y eso Tenía nombre de antes El escroto En la bolsita de té Claro La bolsilla De pelado rodivo Sí Y Yellow Label El Yellow Label Le puse el Yellow Label Yellow Label Le puse la cara Con leche ¿Qué? El té supremo Le pegó un emblem El MLB Se me levantó su supremo ¿Cuál es con la NBA? ¿Por qué salió esa weá? ¿Qué foro? ¿Qué foro salió esa weá? Es un chiste que sale en Deadpool Claro Entonces cuando te digan Oye, ¿y qué? ¿Hacer un supremo? Puta, es como el chiste de Deadpool Pero más amargo Pero más barato Pero te quita el sueño Claro, o su teclupa ahí con toda la familia Claro, es como el chiste de Deadpool Pero con la familia en el patio Oye, uno sabía que era una pose que existía Yo solamente quería ¿Qué lo hace más ordinario que sea T-Supremo? O que sea T-Supremo ¿Qué te defino? Un Dalma No, Dalma Dalma Airbrae, Dalma Sí Un Dalma Dalma, mango, fruto rojo, rico Algo rojo, rico Sua cuenta Hola, weón ordinario La rendidora, dice María Muñoz Me pegué una infusión con Chetumate Ya no tomaré Telma 11 de la misma forma Ese Miguel Crisosto Roberto Zamora Me tiene un peo caldudo de tanta ruta Ya, ya se relaja Se relaja Esto es extraordinario Esto puede hallar salud ordinario Está bien que uno está hablando Poner en los testículos Alguien En la cabeza Pero de ahí a allá El peo caldudo Siento yo que no corresponde No, no corresponde Oye, entre las consecuencias del coronavirus Estaba leyendo que el negocio de las comidas rápidas Ha decaído más de un 10% En Chile De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio Y las ventas reales de comidas rápidas A nivel nacional Registraron una caída de 10,7% Así que yo siento que alguien aquí no está haciendo su pega Mira, te cuento al tiro Era un 11% y yo le bajé 3 puntos Ya ven a leer la noticia Partía ahí al... No, pero es cierto que ha bajado poco ¿En tu caso el consumo? No, no, no Ha bajado poco en Chile Obviamente debiese bajar mucho más Si obviamente la comida Normalmente uno la come en los lugares Y acá no está yendo Claro Están dependiendo principalmente del delivery Full delivery Aparte la comida rápida Es como la comida al paso Es como que te encontraste con esa hueá y entraste Claro Sí, de hecho Ese es como un poco el origen La definición De la comida rápida Exactamente Pero ustedes ahora que ¿Han pedido delivery igual o no? Muy poco Yo te estoy pidiendo 2, 3 delivery al día Chuch Pero de distintas cosas ¿Ya? De distintas Surtidos Por ejemplo, no sé Un día Hoy día A ver Me llegó un pancito Un pan artesanal Y el otro delivery venía el jamón Y el otro el queso La mantequilla La mantequilla la pedieron a los lados Y el té Ya La cara Ya Y el té cuando no te pagan No, pero A ver ¿Qué más? Hoy día Hoy día fue eso Una frutilla que trajeron Y Algo más Que no me acuerdo qué Pero ejemplo Ayer me llegaron unos Focos Todos los días Te he comprado alguna hueita ¿Unos qué? Unos focos ¿Unos focos? Unos focos Ah, focos de luz Claro Ah Para abonar tu taller Así que todos los días estoy Estoy comprando alguna hueita para comer Alguna hueita como electrónica O de adorno No sé Un taller Con dos semanas de De experiencia Eso ¿Con quién estás peleando? ¿Con quién estás peleando? Me he comprado una historia Para poder meter más cizaña en la hueita No, yo he pedido poco Delivery ¿Seguro? Sí, segurito Porque Por la plata más que nada Porque ahora Antes Era menos cacao Entonces tú pedías Pedías Y ya Salgo churruca Pico ahí Puta Churrasco bueno ¿Cachai? Claro En cambio ahora digo Conchetumaro Churruca Muchos Si Si un churrasco ¿No? Bueno No estaba Churruca Pero sí Salía como 5500 Ajá Toda la hueá El churrasco La bebito Y ahora me duele Y antes te pedía uno así al día casi Antes me pedía ¿Aló? Sí, sí ¿Se escucha ahí bien? Antes me pedía varios Pues me pedía Ponte tu sushi Pedía toda la semana Ahora no como sushi Ah que acá yo tengo un sushi A la vuelta de la casa Que te lo vienen a dejar a la casita Por Luquita A mí algo que me da miedo Pedir en delivery Es el sushi Porque no sé Como que en general Al prepararlo Lo hacen con las manos No, si lo van a hacer Con el pico Con las manos Lo tienen que hacer Pero descubierta Sin guantes No ¿Por qué? ¿Por qué dudas? Porque lo he visto Pero deja de comprar Deja de comprar ahí Cuando compraba tacos En el Taco Bell También las weas Se las echan con la mano Y después una pasadita De alcohol gel ¿No vas a comprar sushi En Taco Bell? No Estoy parando Mira el weón Que pide sushi De nuevo Viene el weón Que cree que los tacos Son sushi Y reclama Que los tacos Que los sushi Están muy Muy crujientes ¿Qué quiere decir El sugerente O la disculpa Buenas Ya le hemos dicho Que no Acá tenemos taco Perdón Por favor De que el nombre Fuera bien explícito El cliente Tiene la razón No, sí Pero Si está bien No, si está bien Piche cabrón Pero es que La cosa no es así Claro Porque primero Llegás ahí pidiendo pizza Te agregamos la pizza Te abrimos el taco Te echamos el queso Ya Con las quesadillas Ya Te hicimos la quesadilla Y ahora ¿Cómo está con el sushi? No hay arroz Pero que cuesta Hacer una Mira, yo traje el arroz De esto Tengo una caja De tu capel De tu capel sushi Mira con los palitos Dentro así No me van a cagar No me van a cagar Usted tiene ahí Tiene olla Tiene cocina ¿Por qué no Me va a hacer un arroz? ¿Sabes lo que le falta Voluntad? Lo que le falta Voluntad Son 20 minutos Nomás yo espero Si yo no estás Comida rápido Tenemos los tacos Listos La cosa de echarle El frijol El tomate El guacamole Y entregarlo No quiero un taco No quiero zapatillas Cuando estés cociendo Los porotos Cuando estés cociendo Los porotos Échale arroz Después se paráis Tenés que usarlo Igual Puta que wey Es con los tacos ¿Qué me pusiste de fondo? Una bolsita de té El guacamole Es una bolsa de té Dijimos que eran Mis testículos Era un escroto ¿Quién le murió un escroto? No Qué buena que era Héctor No tiene posibilidad Es la impotencia Míralo Haciendo eso Me hicieron un escroto Qué buena que el Héctor Oh, el Héctor está Pero en la impotencia máxima Qué maravilloso Sí Yo estrujo la bolsita De té hasta el final Está de merced De lo que Marcelo Te ponga atrás Y no es primera vez Como siempre De haber sido Hoy voy a disfrutar Tanto de esto Ah, ya Así que no he pedido Mucha comida No, quiero ver Lo que te van a poner atrás Te van a poner El mafla Había alguien Que mandó una imagen Que era En vez de La bolsa de té Ya Era Lonconauta Ah, buena Oye, Lonconauta Qué estafa Fue eso Espera ¿Cuándo vamos a hablar De esa weaita? Es que esos son amigos Como los de Fumanji No, pero Ahí ya apareció Mamá, no veas esto Eso le dio un pico Es la weaita Básica Me encanta Tenemos un croma Tenemos tecnología De punta De punta el pico Es que es lo que ponemos Un pico No nos demoramos Pero ni un capítulo De verdad Muchas gracias A toda la gente Que Que está aquí A través de Patreon Y a los que compraron Su pase ahí Para ver el programa A través de Chile Comedia Porque Puta que entretenido Sí En En YouTube Hay alguien comentando Lo que dijo Pedro En Instagram Que nosotros Lo habíamos utilizado Oye Ese viejo llorón ¿Cuándo va a parar De llorar? Viejo llorón Se le reventó El lagrimal Que no puede parar De llorar Todas las semanas Algo nuevo No, es que El Héctor Lo está haciendo A la hora De que yo estudio No, es que Luis no me llamó Para no sé qué cosa Uy, el viejo llorón Viejo llorón Viejo llorón Pero le quemo El viejo llorón Está con la guagua La hormona revolucionada Viejo llorón Y alguien le va a mandar Un clip de esto Capacito El viejo llorón Y mándale este otro clip Donde digo Hoy lo queremos caleta Nos cae bien Es muy chistoso Es bacán Hacer programa con él Pero tan re llorón Que es Tan llorón Oye Cada vez que me comenta Algo en Instagram Es llorando Nunca es un buen amigo Lo felicito Nunca Siempre un lloriqueo Siempre llorón Sí Llorón 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 Te duele Oye Luchito Le estás ahí pegando Al perro No Lo que pasa Es que el perro No A la mati No seas huevo Y el rato Igual a los perros Y el puta De nuevo Eso hizo ¿Cachai? Pasó Te desconectó la luz Y me desconectó la luz Porque estaba En un portal UCB Entonces Se ganó ¿Dijo portal? ¿Cierto? Bueno el perro Me sacó El portal UCB Bueno el perro Le dice portal Portal USB Portal USB Es como un programa Muy malo De tecnología De UCB Claro Y conducido Por Black y Freddy No El perro pasó Y me desconectó El El hocico de pato Es que a lo mejor Quiere usar el enchufe También Sí Pero tiene que cargar El celular Está haciendo su podcast Y me dejaste sin Oye Luchito ¿Pero por qué no tenés Conectado esa cosa Al computador? Porque el computador Ya tengo ocupado Todos los Los puertos UCB Ya Listo Eso quería ser ¿Y en qué ocupáis tanto portal? Puta La raja de No mira Tengo Eso ya era totalmente gratuito Ya no Esto Estas cositas que me compré Como tú puedes ver Y la camarita Ah ya Si tengo dos Dos entras no Ya No está bien Está bien Pobrecito Tiene dos entraditas No más Una entradita Para Luis Tengo dos Pero si quería entrar Pide la electric Te metí en la mesa Estrada Ponget Ponget Me cagaste Ponget Entonces quería entrar Por Chile Comedia Me cagaste De nuevo Esto Esto es lo que obtienen Por Luca Y por Luca Ah ya Con Luca Que como la nuca Tenía un pico En la espalda No te pego Es como Saco Wea No te toman En serio En tu pega Tú eres en serio Esto Te consideran Un hombre respetable Si Totalmente Totalmente En serio No han escuchado El programa No te han dicho No Hay gente que lo ha visto Oiga Don Héctor Que bueno Oiga Don Héctor Lo vi en el rodillo Andá con un testículo En la espalda Un capítulo Del 2019 Y hace croma El prepunto Que lo estiró Lo estiró tanto Que se le puso verde Claro No Que igual Tiene su año Ya Pues si me lo sacaron Como a los 5 años Como va al verde Ahí tenía otro chiste Ya No te estoy disforzando Nada Ahí tení Como va al verde Puta croma verde Va al verde Marcelo croma verde Se escuchó Luis Como te criticaban La poca creatividad La caña mala Oye ¿Qué te pasa? Puta Disculpa Va al verde Hoy se puso exigente El público Se puso exigente Es que acá Están acostumbrados Al oro puro Escuchan un chiste malo Me hueé O el chat Ruler raro Que estamos haciendo Ya pues Sigamos con la pauta Si había pauta En este programa ¿Qué pauta había? No sé Yo vi que tú Mandaste unos links Ya pues ya Me gasté dos Chucha ¿Te queda uno? Me queda uno Ya Pero es que no sé Mira Estamos haciendo la pauta en vivo ¿Podéis poner video en esto? No me vi ahí tanto Hoy día ¿No podéis ponerlo en el croma? Es que le ocupé el croma Para otra cosa Si me acabo de dar cuenta Es que no puedo Hector Porque el croma Está ocupado Qué buena Ahí está Ahí está Ahí está La entrevista Que siempre estuvimos Que nadie pidió Uy ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están las minitas? ¿Cómo están? ¿Cómo están del manhuaco? Oiga Don Carter ¿Por qué vino sin ropa Este programa? Ah Es con video Se me da la pichula Oye ¿Y Don Erecto ¿Dónde está? Oye Ustedes ¿No conocen A Don Carter Por limitación Que está haciendo Héctor Es Pero Es precisa Solo le falta Tirarse un peón Estefan Croma Estefan Croma Con nuevo personaje El maestro del disfraz Era yo Oh Lo engañó a todos Lo engañó a todos Era Héctor Mira y Héctor Se peina Me da risa Se sacó el croma Y se me hubo una peina Claro Se fue Don Carter ¿Se fue Don Carter? Sí Fue una visita express Fue una visita express Volvimos al espacio Al espacio sideral Ya Qué bueno Cuando sale de la weá Cuando sale del hoyo Del rinocerón Qué bueno Que acabamos de ver Cómo Don Carter Parió A Héctor ¿No es historia De que Héctor Era el hijo perdido? Ahí está Era verdad Era todo verdad Todo sigue digno Compadre Sí ¿Por qué hay una voz En el espacio? Nunca le voy a explicar eso Oíste Ahí que Esa foto Que acabo de poner De Don Carter La foto que puse De Don Carter ¿Ya? Era súper ordinaria ¿O no? ¿Ya? ¿Tenía otra más? Yo creo Espérate Vienen a retarme Por bulla Por meter mucha bulla ¿En serio ¿En serio? ¿Quién? El conserje Seguro está llamando Para decirme Que estamos Mediendo mucha bulla Pero bueno ¿Qué bulla está Esté con audífono? Grito muy fuerte Grito muy fuerte Pero no importa Porque ya está Por terminar El programa No No Pero voy a hablar Más despacio Oye Tengo un croma Es que sabés Que igual Imagínate tú Para la gente Para la gente Que los vecinos Ajá Imagínate que me escuchan Yo estoy con audífono Entonces no lo escuchan A ustedes Solo me escuchan A mí decir Y los testículos Y reaccionar Claro Solo decir Ordinaríese Al aire Oye ya sabemos Que tu pololo Tiene Tourette Claro Pero podrías decirle Que se controle Por favor Oye Yo lo que les decía Es que la foto Que puse De Don Carter Era ordinaria ¿Cierto? Sí Un poco Pero Me creían Que puede ser Más ordinaria Sí Mira Ahí la van a ver Don Carter Porque se le veía De la cintura Hacia arriba Claro Pero encontré En la foto Un cuerpo completo Y sale Con un Verdad Con un elefante En el manhuaco Entonces ahí Si ven En la espalda De Héctor Ahora van a poder ver Al Por ahí Por ahí Está el elefantito ¿No? Sí Me acuerdo El año El año Que fue El año Que fue Don Carter A A Olmo Después A la semana Siguiente Fue elegido Como un rey Del Festival De la Serena Sí Y nos mandó Como una fotito Digo Miren chiquillos Gané aquí Al viejo Ya no le hablábamos Ya no le hablábamos El viejo No mandó la fotito Como chiquillos Miren Todavía me quieren Qué lindo Sí Con la misma rutina Frustrado Esa vez Cómo no Cómo no El viejo Todavía no se ve el asado O sea Se lo voy a cobrar ¿El asado? Sí Se lo voy a cobrar Lo voy a decir Los cártos Usted me falló No hay una hueá Más ordinaria No 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 ordinaria Es la palabra Una hueá más asquerosa Sí Porque no voy a decir No hay una hueá más ordinaria Siendo que está ahí De nuevo Don Carter Era tuyo Sí No Es que no era ordinaria la palabra La asquerosa Es que el pan mojado La sensación del pan mojado Puta que me da asco Yo por eso cuando pido Completo O churrasco Lo que sea Me tengo que comer La hueá al tiro Ah Sí Sí recuerdo que teníamos Ese problema con el bajonero Cuando llegaba Como llegaba El delivery Húmedo Sí Seguimos Seguimos piloteando La nave ¿Qué? Ya Ya pues ¿Qué otros temitas tenemos? Pero no tenemos ni un temita Así como sabroso ¿Por qué cuando estamos en...? Espérate Espérate un poco ¿Trajiste un tema? Chucho Salgamos primero la disertación Y no trae nada Espérate 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 Porque llega y dice Hoy no tenemos ni un temita Como si crecieran espontáneamente Los temitas Así en un lado A ver amigo Amigo Cuando estamos por Skype Los temitas van saliendo Ya pues Eso estamos Conversando Amigo Ya hemos mucho rato Conversando Ya pues Tírate un temita entonces Ya Tírate un tema Vamos a probar un temita A ver Mmm Estáis comiendo Estáis comiendo Guatón flojo Estáis comiendo En vez de Estáis comiendo Guatón flojo Hubiésemos Hubiésemos sido Buenas compañeras De universidad Hubiésemos hecho Todos los trabajos Y no hubiésemos Hecho nada Pero no hubiéramos Radio Harto Pero no hubiésemos Radio Tanto Mira Si hubiésemos sido Compañeros de universidad De partida Ninguno de los dos Hubiese sido Se hubiese dedicado A la comedia Hoy en día Hubiésemos estado Todavía terminando la carrera Con cuatro hijos Cada uno Y seguiríamos siendo Muy graciosos Pero como en un asado Con la familia Y No Yo creo que al contrario Yo creo que Si hubiésemos sido Compañeros de universidad Hubiésemos partido En la comedia Mucho antes La carrera No la hubiésemos terminado Si No Mira wea Bueno El Héctor Quizás el único Que sufriría Pero Héctor Lo hubiese podido Terminar Héctor Lo hubiese podido Llevar las dos cosas Al mismo tiempo Como lo hace ahora Claro Las dos ahí a media Las dos a media Pero Pero no hubiese Dice A ver si tampoco Te entornaste con honores O si ¿Con qué Provenido saliste De la universidad Héctor Romero? No sé exactamente Pero la otra vez Tuve que sacar Como un ¿De qué fue? Palego Tuve que No También Pero sirvió Pero tuve que sacar Un comprobante Como del Puesto En el que terminé La universidad Ya Y había sido El número dos De mi generación Súper bien Mira Súper bien ¿Por qué no fue El número uno? ¿El uno dónde está? Eso es lo que quería decir Me fue mal Claro Te crearon Como los asiáticos ¿Pero tú Entraste segundo O saliste segundo? Entré Quince Y salí segundo Ah Súper bien Porque fue Para arriba Sí Quince De sesenta Claro Súper bien Yo entré sexto Y salí Que es lo importante Claro Sí Yo no sé En qué puesto que Pero ha sido De los últimos Yo entré treinta De sesenta Ajá La mitad Pero tú Tú soy la mitad Exacta La mediocridad Hecha persona Hecha persona Y me titulé Muchos años después Y salí Y yo creo que también Dentro de mi generación Como que salí nomás Porque mi carrera Como era Se dividía en dos Como en matemática Y estadística Ah, claro Pero la gente Que elegía matemática Era muy poca La mayoría de la gente Se iba por estadística Entonces mucha gente Con la que terminé La universidad Ellos salieron de estadístico No de matemático A pesar de que Entrabamos juntos Entonces De los que entramos juntos A matemática Y salimos de matemático Eramos un puñadito Muy poquito Pero Pero a esos buenos Le iba bien Esos buenos eran Eran bacanes Eran secos Por eso eran poquitos Yo estaba ahí solo Le caía bien a todos Le caía bien a los de carros Le caía bien a los de carros Oye, pero caché Que ahí Luis Aravena C dice ¿Pero qué universidad? Luchito Felacato Esa hueá es difícil Como diciendo Yo también en la católica Como que estudiamos Universidad de mierda Claro Como un buen es de Arica El oro de San Antonio Obviamente estudiaron En una institución Llamada universidad Que era una casa En una fundación Pero no ¿Estudiste tú, Marcelo? Bueno Que también ¿Por qué tengo que andar Los detalles de estudiar? Yo estudié en la universidad Tarapacá Que es la única universidad Estatal O sea, sí De Bueno Pública De Arica Universidad de Tarapacá Muy buena No sé, ¿es buena? Muy buena Me imagino que sí Súper buena Es como la católica De Arica Ahí usted saque Sus conclusiones Súper bien Parece que fue Que me estaba tratando De acordar ¿Por qué tuve que sacar Ese certificado? Parece que fue Cuando estudié Un diplomado Que me lo pidieron Yo cuando recién Entré en la universidad Yo estaba más orgulloso Que la chucha Y como que quería Que la conversación Todas las conversaciones Pero me preguntaran ¿Dónde estudiaba yo? Porque era la única Huea que tenía Era como el único Pero era el único Como triunfo Que tenía en la vida Entonces como que Así como Oye, ¿tenías por ti? Sí, soy de la católica Paren, paren, paren Se acaba de unir Al chat Señor Pedro Ruminot Dice ahí A ver En el chat de YouTube Está el señor Pedro Ruminot Pedro Ruminot Alias El Llorón El verdadero Alias El Llantos El verdadero niño que llora Está ahí El Llorón El bebé Llorón El bebé Llorón Son como el pico ¿Será realmente Pedro Ruminot Habrá pagado En Chile Comedia Se habrá suscrito Al Patreon Solo para meterse A llorar Al chat Del septiembre ¿Quién es como el pico? ¿Nosotros O usted Que llora? Pedrito Acabamos de decir Que lo queremos mucho Y lo queremos tener En el programa Sí O será Alguien que se hizo Se dio la pega De cambiar Su nombre Voy a entrar a su perfil Voy a entrar a su perfil Ya A ver Bloquear Llorar No Puta Es que no puedo No me aparece Dice Prefiero ser llorón A ser mal amigo Muy de llorón Muy de llorón Ese comentario Ese Denunciar Oye Pedrito ¿Por qué le llamamos Pedrito ahora? Ahora mismo Pedrito Conectate una tele Conectate una cámara Espérate Le voy a No, si esta fue así Le voy a enviar a la llamada Dice Pedro Ruminot Lucho Te voy a contar Cuando ibas en bus Al sur Concha tu madre ¿Cómo? Que va a contar Cuando ibas en bus Al sur Así que es el verdadero Sí, porque maneja info Info privilegiada No me acuerdo de la anécdota Debe ser cuando me caí en el bus Ah, y también tenía una Una polola Con la que viajaba al sur Sí Ay, tú preferías autodelatarte Antes de que él cuente algo Es que estoy tratando de recordar Estoy recordando en vuelta Ah, la vez que maté un hueón En el bus Esa vez que maté un hueón En el bus Era el chofer De turbú ¿Será Pedro Ruminot realmente? Yo creo que sí Pedrito Conectese a una tele ¿Pero por qué una tele? No, pues te digo que se conecta A la cámara Yo le digo tele Ah, mira El viejo Solamente necesita un portal USB ¿No necesita un portal USB? Bueno, y Interní A ver si Pedrito Vamos a ver si se suma A ver A ver si es de verdad O pura lágrima No cabro Dice Pedro Ah, viste Ah, te pusiste llorón ¿Por qué lo estamos atacando? Pedrito Qué chistoso Me da pena que me tenga en el olvido Pero bueno, estamos Te estamos diciendo que nos llamen Te estamos llamando, hueón Pero le mandaste el link Sí, le mandé el link Ahí al La rabia y la pena Dice Pedro Que me hayan dejado votado Pero si no te hemos dejado votado Y Pedro dice que lo dejamos votado Y no hemos hecho el programa Desde que vino Es la última vez No me he hecho ni una hueá Son los nuevos Guatón Salida Por la guata, hueón Puta la hueá No, po No me caguí así No, no Pedrito Después va a salir diciendo La veguina comía Yo debí pegarle Al sentido del humor Yo debí agarrarme a combos Con Luchito en Liven Debí haberle hecho La bolsita de té A Héctor Romero La bolsita de té Igual acuñamos ya una buena Para la nueva temporada Primer capítulo de la nueva temporada Al tiro salimos con nuevo Nuevo concepto Nuevo concepto La bolsita de té ¿Qué pasó con la coche Iguagua, la cuchufleta Todos esos conceptos Muy 2018 Sí 2017 incluso, ¿no? Incluso Si han hecho el programa No han dicho nada Dice Pedro ¿Cómo? La vendí Si no han hecho nada No dije nada No, no hemos hecho ni una hueá Hace rato ¿Cuánto tiempo llevamos sin grabar? Como dos semanas Como tres semanas Mira Hace tres semanas Hace tres semanas que no grabamos Sí, pues Más de O sea, sí, pues Dos semanas más o menos Porque la semana pasada Habíamos estado grabando El capítulo de reacciones Así que no grabamos La semana pasada tampoco Así es O sea, esta semana Es la primera De hecho Dejé listo El cosito Los cuadraditos Y todo Por si Pedro se quiere sumar Para que ponga Los cuatro cuadraditos Mira Pero mándale el link ¿Se lo mandaste? Sí Me dijiste que sí Pedrito Te queremos tanto Te queremos tanto Que hice un segundo Cositos Con cuadraditos Para que estuvieras tú Y aparecieras En tu propio cuadradito De Pedro Rumi Un cuadradito más lindo Más bonito De Pedrito Rumi Así que por favor Está curado Pedrito Deja de llorar Ah, estoy puro guayando Me voy a la concha de tu madre Oye, pero Pedro habrá Habrá comprado el pase O habrá pagado O será Ali Que se está haciendo pasar Por Pedro No, yo creo que es Pedro Estos buenos de la tele No pagan ni una hueá Mira, no tenía idea Que estaban sin programa Dice ¿Viste? Se va a decir la cosa Entró la duda ¿Es dos Pedro Rumi No, no Es raro que Pedro Rumi Tenga una foto de él Sin polera Igual es raro ¿Sin polera? No Está con polera ¿Y qué? Ténganmelo al otro capítulo Dice Ya Va, listo Entré así nomás Cuero pelado No confío en nuestro cuerpo Es Pedro ¿Ah? Es Pedro Esa es terminología de Pedro Entré sin casco Es muy de Analogía 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 Peniana Ya Ya Pedrito Entonces Pedro Dinos ¿Qué onda? ¿Te metiste por Chile Comedia? ¿Alguien te mandó el link? ¿Qué hiciste? Pedro ¿Cómo entraste acá? Pedro No sé Ya Ya Seguimos con el programa Hola ¿Qué pasa Guachos culiados No Soy acá El Estefan El Estefan El Estefan Soy acá El Estefan Craver ¿Qué pasa? He de un da hoyo ¿Te duele? ¿Por qué el...? ¿Por qué no es él? Oye Parece que me salí de nuevo Te veis pegado Estamos todos pegados Estamos todos pegados Estamos todos pegados Sí Oh Parece que la cagué Parece que Pedro La vendiste Ya Yo creo que ya estamos No 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 diga ahí eso ¿Cómo no? No diga ahí eso ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las diez y cuarto Diez veinte Hasta las diez y media Ya Yo ya tengo fami Tienes que ir Tengo fami Mucho peitro Mucha plata Pero y mi familia No compran esto Bueno De algo tienen que ir Sí Pero ¿No tenéis que pagar Una colegiatura? ¿Algún día? Luchito Tengo el sueño Tengo el sueño De que estudie ¿Qué estás comiendo Luchito? Galletas de vino Ya ¿Y tú Héctor ¿Qué estás tomando? Héctor ¿Qué estoy tomando? Estaba tomando Una cervecita ¿De cuál? O sea Pero ya se me terminó Era una austral Ya Mira El Pedro ¿Real? Sabemos si es Pedro Realmente Dice Huevan Me han ignorado Tanto que no saben Si soy yo o no Héctor Te voy a dejar A tu casa En ese edificio oscuro Ya Así es Pedro Sí Puede que ser Sí es Pedro No es que ese dato Te voy a dejar A tu casa Eso solo lo sabe Pedro Sí Pero parece que igual Lo hemos hablado Lo hemos hablado acá Sí Pero para que alguien Recuerde ese dato tan exacto No Pero si tenemos fanáticos Que se saben Esos datos exactos Sí El psico Yo necesito una prueba De que es Pedro El psico fan Si es que se conecta Al link Que le mandó Marcelo Yo creo que es Pedro Claro ¿O te manda un whatsapp? Sí ¿O te manda un whatsapp? Sí Soy yo Soy yo Bueno Ahí yo lo creería Si no Nos pegaron Sendo troleón ¿No? Sí Sí Porque Si alguien cacha Por donde vio Puede saber Que el edificio oscuro Ya Una vez Subí una foto Estábamos nosotros tres Y me tomaron Una foto En un tarro de pintura rojo Que se había ramado En el suelo ¿Se acuerdan? Sí Y lo hicimos como que era sangre Sí, me acuerdo No recuerdo ¿Te acuerdas Marcelo? Sí Bueno, esa vez Sin mostrar nada más alrededor Subí esa foto Y alguien puso Oye, ese es el tarro de pintura Que está derramado Al lado del condominio Tanto, tanto Ah, pero eso Pero eso es porque Era una mancha de pintura Muy característica Muy característica Pero igual ¿No podría haber caído pintura Así en otro lado? No, porque era exactamente Era la misma mancha Si un tarro de pintura No cae exactamente igual Dos veces en dos lugares Distintos en el mismo No, aparte el weón preguntó Es este Porque hay uno Al frente de mi casa Que es igual Entonces el weón De busco que eres tú No, o sea Hay que Es Pedro Porque nos mandaron ahí El pantallazo Del canal de Pedro Que es donde Subió los últimos videos Y ese canal Yo no creo Yo siempre confío Que eres tú ¿Cómo estáis? Pero ¿Por qué no te conectáis Con nosotros? Es maricón Porque anda con la guagua Sí Pero que salga con la guagua También La guagua La pixeleamos Para que no se la ojien Ah, pero qué bonito Que esté Mira Pedro Romero Dice Slimming Me contacté hace dos días ¿Qué le pasó a tu chinita? Me contacté ¿Qué le pasó a tu chinita? Hace dos días Es verdad Pero lo acabo de contar también Pero sí Hace dos días Hace dos días Hace dos días Hace dos días Pero escribo mal Mi apellido Es Pedro Es Pedro Uy, pero no sabe Escribir en inglés Ah, es Pedro Hace cinco años Que somos amigos Nos escribimos siempre Y me escribe mal Es Pedro Invítenme bien Con afiches Ah, ya Ya A vos te gusta eso Figureti Hagámosle un afiche Ya, yo me comprometo A hacerle un afiche Para el martes que viene Sí, por eso Para el martes que viene Pedro Con afiche El afiche más bonito Que haya hecho Para ti Estupendo Que era ese Ese disclaimer El afiche más bonito Que haya hecho Para ti Para ti El afiche más bonito Que haya hecho De ti Claro Te voy a hacer desnudo Como una estatua Como una Como una Venus de Milo Pero con brazos Y con cáncer Milo Lo podemos lograr Mira, dice Valverde Tu hermano jala Ya, sí Es Pedro Es Pedro Pero sí Huevón Es sumar uno más uno Valverde De ahorita El papá Vende harinas Y chao Piel tirante Bruxismo Sigo siendo el tapado Dice Pedro Uy, pero ¿Cachai que Pedro Está en el programa Pero estamos Nosotros tenemos Que hablar por él? Claro O sea, como que estuviera Pero que estamos Nosotros hablando por él Es una voz Que viene del más allá A ese nivel A ese nivel De flojera Coronavirus Así es Aún no abandona mi cuerpo Ya venís de vuelta No creyeron que era el Mesías Dice José Araya Pucha Necesitábamos pruebas Es que era raro Que apareciera Que apareciera en el chat De Ver para creer Compadre Ver para creer Ya lo dijo el altísimo No, por el contrario Al altísimo le dijeron Al altísimo le dijeron eso Ver para creer Y cuando le dijeron eso ¿No habrá encontrado Que hubo una buena frase Y después la usaba En la vida? Cuando alguien le decía algo Él decía Bueno, ver para creer Como me dijeron a mí Sí, bueno Es que Dios quedó No, oye Yo leí Yo vi a Santo Tomás Diciendo Yo fui el primero Yo fui el primero Que vio para creer No, después Escribieron en la web Y Tomás en el baile Dice ver para creer Y después Jesús se fue Después de eso No se quedó Ahí carreteando No, pues después Pero le quedó La frase Es una frase de Jesús Como que después Jesús La acuñó Y en los carriles Ver para creer Como decía Tomás Como decía Tomás Como decía Tomás Tomás a morir Ver para creer Ver para creer Whatsapp Tenía muchas frases Oye, Pedro dice Es que mi señora Me reta si pongo la cámara Estamos haciendo el delicioso Y yo los veo Ya lo hiciste ordinario Haciendo el delicioso Valverde Te estoy reconciliando Con tu ex laboral Chao Está haciendo ahí ¿Cómo se llama? Están juntas Como las que están haciendo En Estados Unidos Reuniones Para que se junte Gatos comunes Está haciendo las que tienen Ver para creer Ver para creer Pero si no eran Dos integrantes En esa web Está difícil Está difícil Es que está difícil Descargar los tiempos Está difícil Descargar los tiempos Hoy estamos Haciendo las gestiones Para reunir al indie Del flaco Lo malabro Lo malabro Con el indie todavía ¿Cacharon? ¿Ese programa Que están Haciendo un loco Ahí en Estados Unidos Como haciendo reuniones De cosas? No El dato malo Reuniones de cosas Ya El loco que hizo El libro del mormón El que actúa En el libro del mormón El gordito de lente James Corden ¿Él? ¿No? No puede ser rubio Uno de pelo negro Es como James Corden No Es uno que salió En La Villa y la Bestia Que hacía también Ah El que hace la voz de Olaf Ese Ese mismo Ya Ese loco Está haciendo un programa En internet Donde junta Está juntando gente Entonces Juntó al elenco Juntó al elenco De no me acuerdo qué Y ahora esta semana Juntó al elenco De Volver al Futuro Conchetumar Yo te voy a hacer A propuse a Kramer Sí Reunir a Volver al Futuro De reunir El elenco de machos De hacer como Juntas por Zoom De hueones Bueno es que no sabían Hace tiempo Claro Me cagó el guatón Del Olaf Puta El guatón Mormón Me cagó El guatón Mormón Me cagó Ese guatón Culiado Me ha cagado Siete proyectos Tenía yo Un red Con Billy Crystal Me lo cagó El culiado Tenía la idea De un muñeco De nieve Que tenía vida Claro El mío se llamaba Falo Que vos lo dijo Olaf Mira Cagándome en toda Mira Pedro dice Que junten Los meones Entonces Dice que saludo A todos menos uno Que nos quiere A todos menos uno Siempre hay uno Que es el de la tufa ¿Quién no es el querido acá? No pues es la vida Es que se junten todos La vida El de la tufa Yo le decía a Pedro Cuando recién Empezamos a ser amigos Así como Bueno ni te imaginás Cuando después Los años que vengan Van a hacer La reunión del club De la comedia Hacer la teletón Claro Y va a subir una Natalia Al de Benito Vieja Así hueón Y un copano así Hueón De cincuenta años Y ahí va a estar Otro hueón ahí Con la silla de rueda Entrando al teatro teletón Hola Mario Y una cabeza de Mario Flotando así En un holograma ¿Y por qué tanta confianza Que agarraste con él Tan pronto? Ahí me dijo Vos no soy mi amigo El Liming ¿Cómo se ha escrito El Liming? Sí, no Bueno La cosa es que eso Se juntaron los locos De volver al futuro Entonces Dentro de la llamada ¿A quiénes junto ahí? ¿Junto a Michael Jotafox? A todos Todos Sí Parece que tenía mala señal Sí Porque se veía miedo Así como corrido Estaba el Jotafox Estaba el Doc Brown Estaba la mamá Estaba la Estaban todos De hecho estaba hasta El vocalista de la banda Que hace la canción Pero y estaba el papá Porque el papá Se había peleado con los hueones Parece que no Parece que no estaba Es que de hecho El papá lo cambiaron En la segunda ¿Por eso? Sí Y a la mamá Y a la polola igual Pues la polola al principio Era una y después Era otra Sí Ya Esos dos no estaban Y estaba de hecho El Bob Gale El guionista de la película Ya Entonces la cosa es que Ahí en la reunión Todos empezaron a decir Oh y cómo se le ocurría La trama Para hacer una cuarta ¿Cachado? Sí Ni cagando Y ahí llamaron a Bob Gale Que se sumó a la videollamada Y no le dio nada color Como Pedrito Y dijo Puta Si se nos hubiese ocurrido Una idea buena Ya la hubiésemos hecho Y por algo No lo hicimos Así que no Hagan wea Eso Yo me acuerdo Un año Como el año que salió El colegio Por ahí Que decían Que iban a hacer la 4 Con Zac Efron Sí, creo que esto Lo hablábamos una vez Pero no Lo hablábamos en el pasado Oye, me puse a ver Dark de nuevo Porque había visto La primera temporada Y después quise ver la segunda Y estaba súper colgado Entonces empezamos Todo de nuevo con la cari Desde el primer capítulo A la primera temporada Desde la primera cita Desde la primera cita Fueron a Valparaíso Sobre todo ahora Sobre todo ahora Que uno la ve Por segunda vez Se entiende mucho mejor Es buena Es buena Y es densa Sí Pero poniéndole atención La cari ¿Estamos hablando De la cari todavía? No Es densa Veanla Veanla Oye, pero Yo nadie me acuerdo Que intenté ver Sense8 Y bueno Seis que salió Los ratos Sí, no De mi cabeza Así como que Como que tenía que estar Muy concentrado Así Y no Ya después me perdí Sí, no Esta escuadra Porque además O sea, bueno Como que todo Tiene que ver Con La Con una ciudad pequeña Y distintas familias Y esas Distintas familias Están como entrelazadas Entre sí Y además Hay tres líneas temporales Que te van explicando Como esas Interrelaciones ¿Castai? Viaje en el tiempo Puta Incesto entre medio Así que Bien Acuática Me gusta, me gusta Cuéntame más Lo que me costó Esa Que aparte de que Era como Rara Ajá Además era alemana Entonces son todos Los guayos iguales Nah Para mí los alemanes Son todos iguales Todos nazi iguales Un poco racismo Lo mismo que te pasa Lo mismo que te pasa A ti con los negros Y pasa con los alemanes Que veras que Inventé un racismo En otra persona No, pero ¿Sabís qué? A mí me pasa No con la piel O sea, no como con Con el aspecto Con las voces Me pasa que por ejemplo Las películas españolas En cuanto a que Todos los buenos hablan iguales Ah, sí Como que solo puedo distinguir La voz del Baronil y la femenina Pero todo el hombre Como que Claro Era la misma voz prácticamente O sea, podcast español Ni cagando No, me cargas Por lo mismo No me gustan mucho Las cosas españolas En general ¿Y qué cosas te gustan Que no sean chilenas? El sushi El sushi No, no, no Me puse a escuchar Un podcast en inglés Que me gustó Esto Ya ¿Y de qué país De Estados Unidos? Estados Unidos, sí Ya El You Made It Weird De Pete Holmes Donde entrevista comediantes Y todo Y vi otro podcast Que fue el Como que inspiró El spin-off Que se llama Good Ones Ah, ¿verdad? Hablan un poquito de eso Del podcast que escuchaste Y del spin-off Que se viene Para terminar el programa Con el avance De lo que se viene Ah, ya No, yo Fue un podcast Que, bueno Primero todo este partido Que leído Me dijo Hoy tú podrías Hacer un programa Donde hablar ahí De chistes Con los jóvenes Con los que hay trabajado Y todo Entonces yo decía Puta, pero me va a quedar Un capítulo cortito Como una temporada cortita Así con Muy poca gente Y me dijo No, pero podía ir Y meterle todo Entonces Alguien Cuando vi el taller Alguien me recomendó El podcast Me dijo Bueno, hay un podcast Así que se dedica Como a hablar Sobre los chistes Y los humoristas Y lo busqué Escuché Escuché como Tres o cuatro Así uno Donde estaba La Michelle Wolf Y era como Que le presentaban Un chiste de ella Y lo analizaban Y le entrevistaban A ella En torno al chiste Así como ¿Cómo llegaste a este chiste? ¿Por qué lo contabas Y así? Blablabla Y al final Se convirtió En una entrevista Pero Amparado en este chiste Porque es un chiste largo No es una talla No es como Taca, taca, tata No, es un chiste así Es como un bloque Un bloque, claro Exactamente Entonces Como el Edo Me había dado esta idea Dije Ya, tú vas a ser Mi primer invitado Para que no se me pique Pedrito Que Pedrito Da la otra semana Seguramente Y Así que lo invité Y mañana Mañana grabo esto Así que ojalá El viernes ya esté listo En todas las plataformas Que se pueda Claro Y eso Van a ver jueguitos Entrevistas Confesiones Todo lo que le gustaría Saber del chisterete Ya ¿Y cómo se va a llamar? Entre broma y broma Mira Bueno Entre broma y broma El asomado El asomado Entre broma y broma Después caché Que hay un entre broma y broma Y dije Oh puta la wea Tres que cambiar el nombre Pero es un podcast Que escuchan cuatro weones En Colombia Que son unas minas Así como Hablando Weas Que ni siquiera era como No sé Diseño Ah Ni siquiera era de broma No Era una wea que No sé Era como la vida De unas personas Que no Pero no habla de comedia No era de actualidad Eran como amigas Teniendo un podcast A lo mejor estoy ninguneando A una wea que le da la raja Pero según yo No No creo No Pero eran como No sé si ecuatorianos O colombianos No caché Pero era Pero me podí poner No sé Un signo de exclamación Al final O algo así No y además Se llamaba entre broma y broma La verdad se asoma Como que tenía el nombre Con el refrán completo Como nombre Ahí te das cuenta Que no se maneja En la teoría del chiste Si si no hablaba De chistes Ni relacionado nada Con el humor Entonces Apuérdate de la wea Nomás Si hay que ser el primero Andaúr dice ahí Para que ser el primero Para que ser el primero Si lo podía hacer bien Oye Tengo unas muchas ganas De ir al baño Como lo son Me voy O me esperas Depende Vaya a ser del uno O del dos Del dos Entonces lleva la cámara Pero igual yo soy rápido Entonces anda Y Volví para el capítulo jueves Ya Mira Con el tiempo Cuanto me demoro Ir a cagar Y le darme la raja El lavarte El lavarte Si porque cuando te le pides Con papel Sigue viendo a caca Chucha Ya Pero de verdad Te sacáis la bolera También para cagar No Pero un trapito mojado No No lo hacen así ¿Trapito mojado? Un trapito mojado Pero si para eso hay mopa ¿Qué? Para eso voy a usar la mopa No ¿Vos te invité la raja Con la mopa? ¿Qué de un vecino Te fueron a la mopa de nuevo Marcelo? ¿Qué vos hiciste esa cara? Justo en el momento que digo ¿Vos te la vas y la raja Con la mopa? Digo el conserjo ¿Qué? No Solo le pido Que por favor No hablen tan fuerte Ya Ya Llegamos hasta aquí Este capítulo Llegamos dos horas De capítulo Ya Sí Está bien Está bien La marcha blanca en realidad Para poder ver Cómo funcionaba todo Sí Sí Como la pichula No No Hay que Agarramos el ritmo ya Ya Un poquitito Un poquitito Lo próximo va a salir más bueno Aparte que vamos a tener Un invitado La raja Que no es Pedrito Perdón No Pero Pedrito Vamos a preparar El mejor capítulo Que hayamos hecho Desde que se inventó La internet Sí Así es Así es Este jueves Este jueves Se viene un capítulo Impresionante Con un invitado Golden Impresionante Así es Decimos el nombre del invitado No, mejor no No, yo digo que sí Para que la gente Vea la hueá Puta ya Un invitado Que ya estuvo con nosotros Espérate, espérate El Héctor se enojó No, un cajito Chuch Chuch Oye No, que se me vaya a desautorizar Enfrente de la gente No Esta hueá no va a funcionar Enfrente de los niños Pero estaréis desautorizando Tú a Marcelo Claro No, ya, bueno, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Es que cuando me hablas Con lógica Y uno Me ocupa en argumentos Ya, dígamelo, dígamelo No, perdón, perdón Un amigo que ya estuvo Una vez con nosotros En el Golden Show Y no es Stefan Kramer Es el loco Litium Es el hombre Kroma El señor Eduardo Fuente Va a estar con nosotros El juez Eduardo Fuente Eduardo Fuente ¿Y por qué hay gente Que decía Ya sabemos que es Eduardo Fuente? A lo mejor lo dijimos Sin que eso no salió A lo mejor lo dijo Eduardo Fuente Claro Ah, ya lo dijimos Dice, ya lo dijeron Puta, que somos Ah, ya lo dijimos Ah, bueno Bueno, eso Bueno, ya, pues Eso era Bien igual, ¿eh? No va a dejar de venir Porque lo dijimos No va a dejar de venir Porque lo dije No lo dije Lo dijeron en el comienzo Dice Sí, es tristoso Que se pelean Y Luchito lo dijo Al principio Ah, más encima yo Puta, que soy Chueco Ya, entonces Este jueves Eduardo Fuentes Invitado aquí Al sentido del humor Vamos a dejar todo preparado Para que la grabación Salga a la raja Lo disfruten No haya ningún problema técnico Todo, hueón Sea de perilla Del cachirupi Del fluir fly Del guan Sí Así que Eso El jueves Eduardo Fuentes Recuerden Si ustedes compraron Su pase semanal Lo pueden ver sin problema Si compraron su pase diario Tienen que comprar El pase del jueves Y si están en Patreon Hueón Vos quédate piola nomás Y lo vayas a seguir viendo Sin drama Sí Y va a tener otros beneficios También Sí El programa de Luchito Lo van a poder ver en video No sé Estos van a poder ver Los videos de reacciones Y cosas que Subamos Así que Así es Van a estar ahí Pero De hecho De regalones Hay un video Inédito Donde yo conté Lo del coronavirus No lo subieron nunca No Ahí está Ya pues lo vamos a subir Quieren escuchar la versión completa De lo que le pasó a Luchito Con el coronavirus Mañana Va a estar En el Patreon Ese video O mejor que no Es como de 15 minutos No es un video de humor No es de humor No es un video de humor ¿Era serio? ¿Tú estás mejor para qué? No No, pero si No, si lo voy a subir Todo, todo Todo va al Patreon Todo va al Patreon Déjalo ahí Pero con Con límite de tiempo Oye Aquí Aquí me estoy enterando De algunas cosas A ver, ¿qué pasó? Que Pedrito llegó Porque Alguien le pasó El link Dice Alguien mandó un pantallazo ¿Es usted, don Pedro En YouTube? Sí Me decían que me habían pelado Y me mandaron link Así que Hueón Paren de andar Sapeando la hueá Apuesto que Ana Balón Ya vio la hueá Mira Mira Pedro Nos puede dar Exactamente el nombre De la persona que fue Sí Ya Esa persona Se va a ir bloqueada 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 Por hueón Sí Porque esta hueá La habíamos hablado Mil veces No Estoy hablando yo Esto ya se habló En reunión ¿Sabes quién fue esa persona? Esa persona fue Luis Aravena No Ya, te perdonamos Pero solo por esta vez Luis Aravena Solo porque te queremos Solo porque tenemos cariño Solo porque eres un gran fan Y porque ha sido muy linda Nuestra relación contigo Te perdonamos Puta, yo puteándole Y la escucha a Aravena Pero él fue No Sí, pues sí Él mismo mandó El pantallazo de él mismo Hablando No, no, pero el pantallazo de él es Él mismo Pero fue Mira Lo hizo mal Lo hizo Pero lo hizo Después de que alguien ya lo había hecho Porque Pedro le responde Sí, ya me dijeron Ah, también lo sabió O sea, dos personas sabieron la hueá Sí Luis Aravena Mira Te perdonamos Te perdonamos Por esta vez Zapo culeado Pero Chuche Pero Está incondicional Está incondicional A lo mejor A lo mejor Pensó Ah, es Pedrito De la casa No es tan grave Sí, claro Pero Pero ya sabemos ya Estas cosas acá No se toleran En esta nueva temporada No se toleran Lo vamos a tolerar por ahora No, y aparte Es claro que no se tolera Aparte Que no saben Onda Si hablamos de alguien Oye, están hablando de ti Que eso ya lo habíamos hablado Hasta el cansancio Paremos la hueá Eso por un lado Y por otro lado También nos anden Mandando el link Y la cuestión Porque si no Se chacrea todo Y vamos a tener que Usar otra plataforma Que va a ser más engorrosa Para que no compartan la hueá Entonces estamos jugando A la buena voluntad Si nosotros jugamos A la buena voluntad Esperamos que ustedes también Así como el gobierno No salgan de la casa Luis dice Ja, ja, ja Yo no fui Eso es lo que decía Ahora que saliste pillado Huevo ladrón Atacándolo Claro Ya Yo creo que ya estamos Ya Listo Ya señoras y señores No fui yo Bueno Si no fuiste tú Perdón Pero si no fuiste tú Te voy a dar disculpas Pero si fuiste tú Ya 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 cabros Nos vemos Que tengan buenas noches Muchas gracias a quienes Nos acompañaron En vivo A quienes van a verlo Esto en YouTube No sé si lo vamos a subir A Spotify Pero en YouTube Por lo menos va a estar Y en los próximos capítulos Se vienen mucho mejores Porque ya le estamos Agarrando la mano A la tecnología Sí Pues yo me compro Esta pantalla Hasta Rodrigo Pantalla Te lo compraste Bueno mira Te puedo hacer Te puedo hacer Un metro Golden Mayer Con Chetumare Cach Un metro Golden Mayer Te puedo hacer Un metro Golden Mayer Con Chetumare Excelente Oye Podríamos hacer Como que estamos Los tres juntos En el Sí Ahora que Cachamos que el Croma Funciona súper bien Podemos hacer Como que estuviéramos Los tres juntos Buena Hagamos eso Y ahí Voy a tener Doritos Me falta Me falta una cosita A mí ¿Qué cosita? El repartidor ¿Cómo se llama? El repartidor El rebotador De wifi Ah Marcelito se pegó Marcelito se pegó Ya volví Ya volví Para poder ponerlo En la oficina Y ponerme Chantarme Full cromata Héctor ¿Por qué no le mandáis El link Y la explicación Y todo Para que lo Para que lo haga ¿A quién? Es que tengo que ir A comprarlo Fue la tienda Que venden acá Cerca Y me dijeron Tan agotado ¿Pero quién es Cetay? Un repetidor De wifi Repetidor de wifi Ah Pero cómpralo Por internet Si fuiste Fuiste al minimarket De la esquina Esa vieja culiada Que iba a tener Repetidor de wifi Lo tengo agotado Le dijo la vieja Fui la semana pasada A ver la wea El día Mira Te voy a contar la verdad El día viernes Partía de la cuarentena Entonces el día viernes En la mañana Compramos todas las weas Para no salir más De la casa Compramos Como 100 kilos De carne Y ahí aproveché De comprar Estas weitas Que tengo acá puestas Y ahí pregunté Por el repetidor Ya perfecto Así que déjame Mentiroso Ya ahora El Héctor Te va a mandar Un link Para que compres Por internet El repetidor ¿Quieres que se lo Vaya a dejar A la casa también La wea? Puta Si eso significaría Que aseguramos Que Luis Va a tener Buen internet Ahí que te lo pediría Pero weón Por favor Es un link Cuando me mandaste Lo del croma Funcionó re bien Llegó el croma Tengo mi croma ¿Y dónde está? En la pieza En la oficina Guardado Es que no puedo Llearme el computador Para allá Porque el internet Es malo allá Pero podés colgar El croma En el comedor No O sea Me va a guatear Si yo quiero tenerlo Estiradito Bonito ¿Cachai? No quiero tener Ese repollo Culeado Que tenéis Vaya atrás Pero en pantalla Ni se ve Una wea lisa Así weón Como para dar El tiempo Conchico Para dar a Eduardo Fuente Y que lea el tiempo ¿Verdad? Tenemos que hacer Esa sección Sí Y acá Hasta aquí el capítulo Porque la gente Está preocupada Por el esfínter De Luchito No, si ya se me quitarán La cara Y que chacuata Te tira ahí un pedo Y te explota Dentro de la guata Sí Ya Ya está A dos de esas Que se te revienten Las tripas Sí Voy por precaución Pero ya estoy Ya Ya cabrón Entonces hasta aquí El nuevo capítulo Eduardo Fuente Invitado Y eso Bacán La gente que apaña Sigan apañando Sí Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos el jueves A la misma hora Oche de Llegué Recuerden Martes y jueves A las 8.30 Para la gente De Patreon Y para la gente Que compre sus pases En ChileComedia.com El resto En Spotify Pobres culiados